Pasa la Antorcha 2016 Hola bendiciones, soy Gabriel Blanco, director del Festival Juventud Libre y quiero unirme e invitarte el 11 de junio por toda Venezuela a lo que va a ser Pasa la Antorcha de la Fundación FEVAC Es un proyecto fenomenal donde la idea es llevar el mensaje de Jesucristo a cada persona que lo necesita Así que únete a este gran movimiento 11 de junio en toda Venezuela Pasa la Antorcha Yo también pertenezco a este movimiento que Dios está extendiendo por todo el territorio nacional Así que Pasa la Antorcha 11 de junio en toda Venezuela Bendiciones